¡Aceite de oliva! Hundley recordó que no le gustaban los sótanos, en especial los cerrados. Gnocchi pensaba que sería más divertido que jugaran afuera. Pobre Hundley. Era obvio que necesitaba ayuda de un mono. Sacar a Hundley del sótano iba a ser difícil. Lástima que las ventanas no tuvieran escaleras de acceso. Le faltaba altura. Necesitaba más escalones. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no había podido llegar a la ventana? Gnocchi no entendía que Hundley siguiera en el sótano. Una persecución haría a Hundley sentirse mejor. Y así fue. Se olvidó de sótano. Podía poner una rampa en la ventana. Pero más fuerte que una caja de pizza. A Hundley empezaba a gustarle el juego. Jorge tuvo que recordarle que quería salir del sótano. Gnocchi se divertía con el payaso. Pero era turno de Hundley. ¡Mau! 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 ¡Gracias!